En desarrollo de una operación militar conjunta y coordinada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía, se dio con la captura de dos sujetos sindicados de varios delitos, entre ellos el secuestro. Gracias a información suministrada por la comunidad, se logró motivar la liberación de una persona quien presuntamente estaría siendo secuestrada por estos sujetos. Los capturados estarían sindicados como los causantes de acciones delictivas en los municipios de Simití y Morales. En su accionar se destaca el robo de ganado, motocicletas, automotores, embarcaciones y asalto a comerciantes de la región. Asimismo, estos sujetos serían autores materiales del asesinato de una persona ocurrida en los primeros días del mes de septiembre en esa municipalidad de Simití. Al momento de realizar las capturas se les incauta un revólver y los capturados y el material fueron dejados a disposición de la autoridad competente.